En el año 2017, el reconocido actor de cine Ashton Kutcher, testificó frente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la despiadada trata de personas y la esclavitud moderna. Video que ha dado de qué hablar gracias a la reciente película de Eduardo Berasti, Sound of Freedom. Y aunque para los de la izquierda que viven perdidos en su mundo de fantasías en el que entienden que hay cosas más importantes que la protección de los pequeños y despiadadamente usan su soberbia para tachar de teoría conspirativa la realidad que arropa a nuestro mundo y muestra su atroz desnudez. Kutcher testificó, A pocos segundos de comenzar su discurso, el actor dijo que este era el momento en el que los trolls de la internet le dirían que se ponga a hacer su trabajo diario. Mi trabajo diario es como presidente y cofundador de Tom. Creamos software para combatir la trata de personas y la explotación sexual de niños. El otro de mis trabajos diarios es ser padre de dos hijos. Kutcher luego pasó a las historias de las víctimas con las que ha hablado a través de su trabajo con las fuerzas del orden. Dijo que conoció a víctimas en Rusia, India, Nueva York y New Jersey y vio cosas que nadie debería ver mientras participaba en las redadas del FBI. He visto contenido de video de una niña que tiene la misma edad que el hombre es 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 la misma edad. He visto contenido de video de una niña que tiene la misma edad que la mía, siendo la por un hombre estadounidense. Él era un turista actual en Camboya. Y esta niña estaba tan condicionada por su entorno que pensó que estaba jugando. Estuve al otro lado de una llamada telefónica de mi equipo, pidiendo mi ayuda porque recibimos una llamada telefónica del Departamento de Seguridad Nacional, diciéndonos que una niña de 7 años estaba siendo abusada sexualmente y que el contenido se estaba difundiendo por la web oscura. Y ella estaba siendo abusada y le habían observado durante 3 años y no podían encontrar al perpetrador. Pidiéndonos ayuda. Éramos la última línea de defensa. Un actor y su fundación eran la última línea de defensa. Por ejemplo, Kutcher declaró que una niña a la que llamó Amy conoció a un hombre en línea y fue secuestrada para ser esclava sexual cuando fue a conocerlo en persona. Pero al usar una tecnología de Tom llamada Spotlight, la policía pudo devolverla a su familia en 3 días. A menudo hay una idea errónea sobre la tecnología de que de alguna manera es el generador de algún mal, que está creando un desplazamiento laboral y que permite actos de violencia y malicia. Pero veo la tecnología simplemente como una herramienta. Kutcher pidió al Senado invertir más en tecnologías como Tom para hacer crecer las ayudas a niños o adultos que estén siendo víctimas de esta maldad tan aterradora. Y no solamente tenemos las declaraciones de Ashton Kutcher, sino que también tenemos las declaraciones de la persona real que se tomó en cuenta para hacer esta película. Veamos un poco de esta entrevista a continuación, pero también te vamos a dejar el link en la descripción donde te presentamos la entrevista de manera más extensa en un video que hemos subido a nuestro canal. Encontramos a 11 niños. No. ¿Qué edad tenían en promedio? Entre 6 a 12. Bah. Ese fue mi punto de tomar una decisión. Me fui a casa después de esa operación. Esta fue la primera operación. La primera vez había hecho muchos casos. Investigación. Donde hicimos las órdenes de registro y detenciones a los zófilos que estaban recibiendo videos de visión de niños. Pero no tenían niños allí. Sí. Esa fue la primera vez que vi a uno de los chicos del video. Y me cambió la vida. Pero el cambio iba a ser, lo dejo para siempre o me comprometo. Porque iba, no puedes. Es demasiado para ir de uno a otro. No puedes irle un punto honesto. Me fui a mi casa después de 2 o 3 días en realidad. Me fui a mi casa con mi esposa. Ella no sabía lo que estaba pasando. Entré en la casa. Entonces vi a mis hijos. Están jugando y divirtiéndose. Y este niño literalmente a 12 millas de distancia. Yo vivía a 12 millas de la frontera. Esto le estaba sucediendo a este niño. Y la dicotomía de todo. ¿Cómo podemos estar en la misma comunidad? El infierno aquí. Y casi el paraíso aquí. Para estos niños que tienen casa. Y yo solo perdí la cabeza. Yo solo, yo no podía manejarlo. Vi a mis hijos siendo heridos. Fui a un psiquiatra. Literalmente me caí. Mis rodillas se derrumbaron. Mi esposa pensó que estaba teniendo un ataque al corazón. Corrió hacia mí y me dijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le dije. ¿Estoy fuera o estoy dentro? No puedo. Esto es tan malo. Y mi esposa de nuevo me calmó y dijo. Mira, es duro. Lo sé. El dolor claramente. Se ve que está sufriendo. Pero ¿cómo se compara eso con lo que sufrió ese niño? Y yo dije. No, tienes razón. Sí, estoy como me sentí culpable. Como estúpido. Estoy en mis rodillas y salté. Estoy dentro. Estoy en el 100%. Pero lo que pasó. Llámalo suerte, providencia, lo que sea. Para mí fue especial. Es que el niño tenía un collar. El de 5 años. Su hermana. Te había dado el collar cuando fueron separados por Buchanan. Oh. Sabía que tenía que ir a buscar a su hermana. Oh, no. Sí. Lo hicimos y la sacamos. Oh, Dios mío. Pero me dio el collar y traté de devolvérselo. Me dijo. No, es tuyo. Cuando me estaba abrazando, yo dije. Está bien. Lo puse en mi bolsillo. No pensé mucho en ello. Más tarde, uno de mis hijos lo encontró. ¿De dónde sacaste eso y yo? ¿Cómo le cuento esta historia a mi hijo? Le cuento lo que puedo. Y dice. No es genial que ese niño haya puesto tu nombre en el collar, papá. Yo le digo. ¿De qué estás hablando? Mi nombre no está en el collar. Y dijo. Sí, sí. Aquí está. Efectivamente. Le doy la vuelta. Y ahí estaba con un pasaje de la Biblia. Primera de Timoteo. Yo ya me sentía como. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a renunciar? Voy con todo. Ese collar. Yo estaba. Nuestro mundo necesita a Jesús. Tanto niños como adultos. Necesitan a Jesús. Y debemos orar fuertemente. Y a la vez apoyar los mecanismos de rescate para esas personas que están padeciendo con este tipo de crueldad. Es lamentable escuchar que pasen cosas tan absurdas como esta. Si este video te ha gustado no olvides compartirlo, suscribirte, activar la campanita y regalarnos un me gusta ya que de esta manera YouTube recomienda nuestros videos a más personas. Dime, ¿contamos contigo?